Estoy desilusionado de esta vida tan hermosa Yo siendo un buen ciudadano, me pasan bastantes cosas Las leyes no son parejas, son ratas muy peligrosas ¿Por qué me la hacen cansada? Si yo no le debo un peso Me dieron una encerrada, me culpan de un rollo grueso Yo soy de la gente honrada, pa' que le hacen al pendejo Si dicen que soy motero, ¿por qué no me lo comprueban? Yo no distingo a ninguno, tengo amigos donde sea No vengas con ese cuento, que a mí me la cerrojea Y un saludo a mi carnal Temo Arata y toda la masa de la William Brown Tan jodido hay que joderlo, me explico no me comprende Disculpe ni usted ni jefe, no entiendo por qué se ofende Si ya lo han visto mil veces, del brazo de quien la vende Me piden un dineral, por un arma que me hallaron Yo no soy un criminal, ¿por qué no me investigaron? Por no poderles pagar, en la cárcel me encerraron Que vergüenza para mí, y a mi público querido Si hubiera tenido lana, otra cosa hubiera sido Yo no vendo marihuana, yo compongo los corridos A las leyes mexicanas, disculpen si las ofendo Yo fui preso sin delito, me duele cuando me acuerdo Por mí que se mueran de hambre, esas ratas del infierno Dicen que lo grande, grande, eso todos lo sabemos Aves de fin o plumaje, muy pocas veces vemos Le llaman el avestruz, la raza que lo queremos Aunque a ninguno le guste, a la bestruz se respeta A todos los habladores, les digo la mera neta No le gustan los bojones, tampoco los lenguas sueltan El trabajo es peligroso, pero si deja dinero Tienes que ser muy astuto, cuando llevas los entregos Yo soy como el avestruz, estoy sobrado de huevo Yo trabajo a mi manera, en los jales prohibido Y sé como corre el agua, en esto me la he vivido El puerto que tuerce el rabo, que más que lo dejen vivo Luchando como los hombres, logró subir poco a poco Lo ven con su hermano Octavo Con Maca y con Toño Soto También con Tomás Osorio Y su compadre Rodolfo Tener dinero a montones Eso es lo que siempre quise Me doy la vida que quiero Miro a mis padres felices Gobierno de Atlanta, Georgia Ya les pise las narices Espíritu y tepehuaje Montecillo no se queda Paso ancho y santa, Gertrudis El avestruz se pasea Quieren saber su nombre Se los dejo de tarea Quieren saber su nombre 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 De la ciénaga de arriba, del estado de guerrero La gente es muy precavida, y lo digo por entero En esa tierra escondida, vive un hombre verdadero Gasta dinero a montones, y no presume lo que tiene Le gustan las emociones, y lo que habla lo sostiene Él es como los halcones, en la altura se mantiene De los gallos de guerrero, fin estampa y despolón Cargapacas de dinero, y mujeres de a montón Por México y extranjeros, anden un troco no no Carlos Sánchez se la pasa, disfrutando de la vida Lo conoce mucha raza, gente grande que lo admira Ni Bin Laden lo amenaza, ya sabía lo que le tira En una avalancha azul, toda computarizada Se la rifa tu porto, y ninguno lo apantalla Junto con el compagús, el de la troca blindada Carlos trae la medicina, para el que se sienta malo No me gustan las madrinas, y con la ley nunca jalo Mucho menos con gallinas, porque me cagan el palo El mercado americano, lo pusieron en subasta De este suelo michoacano, les llevo la charamasca Carlos Sánchez soy paisano, si algo quieren ahí me marcan El día 18 de julio, en el rancho La Esmeralda Trajeron a las carreras, caballos de fina raza La gente se amontonada Cerquita de la mastranza De allá del rancho de limón, a la preciosa traía Una botranca ligera, muy hermosa se veía Tu dueño la quiere mucho Él es Ventura García De allá de arriba palacio, el contrario le buscaron Un potro de fina estampa, el Popeye le apodaron Raúl Cruz les dice a todos Raúl Cruz les dice a todos Lo que gusten apostamos Cuando se andaban paseando Pepe Flore lo confiesa Que bonito es el Popeye Pepe suñas a cabeza No más que no están jugando Un concurso de belleza Cuando se abrieron las puertas Los caballos se vinieron Todos iban al Popeye Dicen que mucho le dieron Que van a llegar a la meta La yegua llegó primero La yegua llegó primero La gente quedó inconforme Y la revancha quería Pero en el rancho del Charape Raúl Cruz se las pedía Ya corremos cuando guste Dijo Ventura García Llegó el día señalado De la famosa carrera Apostaba en camionetas Billetes por donde quiera La preciosa de Juan Potro fat Tragando la polvadera Quien le cuida a sus caballos Su padre y su primo hermano Están la monca y el chango La preciosa y el gitano Ventura está en el limón Municipio de Huétamo Yo no vine a ver si puedo Si no porque puedo vengo Me gusta la vida arrencia Lo que vivo lo sostengo No me asustan las hurracas Y esos buitres del infierno El jale al que me dedico No es un trabajo cualquiera Tienes que cerrar el pico Si quieres andar afuera No es menos que te platico Te vuelves en calavera No digo que soy un santo Pero vivo muy tranquilo Me gusta pegarle al talco Eso sí, con mucho estilo Yo no ando vendiendo gramos Yo se los vendo por kilo Yo se los vendo por kilo Y esto es para ti, chavita Y esto es para ti, chavita Y esto es para ti, chavita No es menos que lo defaba Y esto es para ti, chavita Y esto es para ti, chavita Y esto es para ti, chavita En calavero Al talcadro que me muera, y hablarle del más allá, a ver cómo sigue afuera. También si fuera posible, que seguimos al negocio, hago mi compadre al diablo, aunque lo veo peligroso. Y si es que cascabelea, lo quiero agarrar de socio. Adiós todos mis amigos, mi nombre jamás sabrán, menos de mis apellidos, en persona me verán. Nadie sabe dónde vivo, pero soy de Michoacán. Siempre luchó desde niño, para llegar a la altura, trabajando siempre a diario, casi todo era amargura. La pobreza nos atraiga, y la vida nos tortura. Pero José Ángel Santana, la ha enfrentado a lo derecho. Echándole muchas ganas, por ese camino estrecho, hoy tiene bastante lana, y ahora vive satisfecho. En la Unión Americana, es testiga de todo esto. Donde trabajó Santana, no más pa' ganarse el puesto, restaurantero de fama, todo lo que digo es cierto. Y un saludo, para todos sus hijos, primo hermano. Para lograr lo que tengo, me la rijo a como puedo. Yo no ando ensuciando el palo, tampoco me chupo el dedo. Si se las pedí de fresa, ¿por qué me la hacen de pedo? En el pueblo con Burindio, tiene su gasolinera. También la pista a la puerta, y el baile de primera. ¿Qué más le pide a la vida, cuando Dios todo le diera? Santana es un buen amigo, y disfruta lo bonito. Y por eso Chayo Aguirre, nunca lo deja solito, porque trabajar honrado, no tiene ningún delito. El corrido aquí se acaba, y aunque quisiera seguirle. Que me cante el sagitario, que fue la rola si es posible. Y unos corridos pesados, de esos del grupo invencible. El corrido aquí se acaba, y aunque quisiera seguirle. ¿A quién le dan pan que llore? Dice un dicho conocido. No sé ni quién lo protege, pues nada mal parecido. El más asturo que un zorro, ya se ha ganado un corrido. No sé ni cómo ni cuándo. No sé ni cómo, ni cuándo. El chiqui es pa' su historia. amigo, nació curado de espanto, de niño ya pensaba un día cambiar de vida, si Dios le dio un gran cerebro, no hay nada que se lo impida, no sé cómo le hizo el chiquis, pero ya anda muy arriba Bricuey del cuarenta y cinco, corre como le fascina Por ahí lo miran en Dalas, de Norte y Sur Carolina, una noche estar en Atlanta, de Amanes en la Florida Movido al ciento por ciento, así como les platico Le gusta gastar dinero, se divierte a lo bonito, y a donde quiera que vaya, va con su cuñado Nico Se dan los lujos que quiere, hoy dile como quería A un par lo tumba una tercera, no hay alguien lo diría A este par no lo hay tumbado, ni siquiera una quintilla No se me aguiten compitas, mañana estoy de regreso No se me asusten culebras, yo soy quien les parte el queso Les manda un saludo el chiquis, sigan trabajando recio Para triunfar en la vida, se necesita talento Echar a andar el cerebro, ponerle ganas mi viejo Si no aprendes estas cosas Vas a acabar de pendejo Son las palabras del amo, yo las acoplo al corrido No le gustó, no le gustó la pobreza, le entró al negocio prohibido Hoy gana miles de dólares En los Estados Unidos, en Houston, en Houston, en Houston, vive a lo grande Es un playboy con la altama Sus amigos de Aguilía, de Apacingán y la Ruana Aguilera, de Guerrero, de Arroyondo, Andrés La Espaira Muchos le tienen envidia, otros piensan que está loco Porque le sobran chamacas, casi como él ya no hay otro El carro en que las pasea Lo prende a control remoto Siempre que vuelve a su rancho, la raza lo está esperando Llega en su carro de lujo, con el estéreo tocando Él nunca olvida su infancia Aunque hoy su vida ha cambiado Aztecas y Chichimecas Le dice a sus camaradas Prepárense la garganta Y tomen cerveza dada El tren le recio a la gorra Con dólares la amo paga Música 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 El polvo y la marihuana son los negocios que tengo Que en mi trocona del año, feliz y alegre paseo Trae motor alterado, por si me sigue el gobierno Tomando pura bucana y escuchando mis corridos Traigo mis dos metralletas, también dos cuernos de chivo Para el que se me atraviese, roquito de mi camino Que chulas se ven las vacas, cuando ya me están pagando Con puro billete verde, de dinero americano Puro cuerito de rana, los griegos me están mandando Tengo mis tres avionetas No más para mi servicio Para transportar la droga a los Estados Unidos Chicago, Nevada y Texas Carolina y escondido Mientras la suerte me ayude Voy a seguirla llevando Exportando polvo fino, pura caspita del diablo No se me ayude con puta, hay que seguir trabajando Este negocio es prohibido, hay que entenderlo mi amigo Pero me deja dinero, aunque toreando al peligro Por eso traigo mi cuerno Y siempre ando a prevenido Y siempre ando a prevenido Por los Estados Unidos Anda un lobo solitario Todo más se oye en los aullidos De patrullas pa' agarrarlo Nada más que no han podido Es Pepe Chucho Santana Un pollo de inteligente Que pasando a la apoyada No trabajaba otra gente Que la envidia la perra Pero le pega los dientes Al ver que muy bien le dan Sacarle sopa querían Le cayeron a robar Le golpearon la familia Que no lo hicieron hablar Porque él no anda con manila A mí no me manda nadie Le gruñe a los ladrones Le gruñe a los ladrones Porque no me gusta que ande Trae de mí los bajadores Pero vuelven los grandes Que respetan los perrones El que quiera un trabajillo Madurezo y pasando raza Búsquenlo por los casinos O en jugadas de baraja Porque mejor o su estilo Hoy tranquilos de la casa Si antes cuando al empezar Cuatro años le fallo el cheque No había ni para tragar Pero le cambio la suerte Y hoy no va a gerrar Tiene muy buenos conectes Dice al cabo cuando muera No me de llevar la lana No larga hasta costaleras Que la vida es pa' gozarla Es lobo de las fronteras Pose de Jesús Santana Y ahora No hay ni para tragar No hay ni para tragar No hay ni para tragar Pero la trato Señores traigo un corrido, para un amigo que aprecio, por todos muy conocido, de los que trabajan recio, en pure chucho nacido, lleva por nombre Melecio. Él es cien por ciento lara, por todo muy apreciado, él vive como si nada, aquí y en el otro lado, los dólares que él se gasta, su raidera se lo ha dado. Su trabajo de raidero, como ustedes lo han de ver, es un amigo sincero, dijo a su compa Daniel, por México y extranjero. Se la rifan con la ley. Le gusta tomar cerveza, y en los bailes dar ese gusto, no le afecta la tristeza, porque se divierte mucho, rodeado de las bellezas. En ese bar, por el chucho. Por vueltas muy rededores, Melecio, Lara pasea, le fascinan los amores, y de amigos se rodea, Enrique y Toño, sus brothers. Y su hermano, la pantera. De noche todos los gatos, con pares pa' que te aguitas, muchachos traiganse el guato, y présteme la bolsita, por ahí nos vemos al rato. Yo soy la paipa compita. Yo soy la paipa compita. ¿Cómo te atreves a pedirme que te deje? ¿O acaso tú nada sientes ya por mí? No me desprecies, te lo pido con el alma. Amor divino, no te portes más así. Mis pobres ojos han llorado como nunca. Te lo suplico, no me digas que te vas. Yo no merezco que me pagues de esta forma. Pero que le hago, sé que te decidirás. Acabas conmigo, no sabes de antemano. Estoy en la tenumba, a punto de morir. Mi pecho no resiste, la vida se me acaba. Me quedo solo y triste mirándote partir. ¡Ay, amor! El cantinero sírveme otra de tequila. Toma conmigo, te lo pido de favor. Y si pudieras avisarle a mi familia. No más no digas que me abandonó mi amor. La quise mucho, pero todo fue imposible. Mi otro hombre y de él se enamoró. Sin importarle que destrozaría mi vida. Y ante mis ojos, con el otro se marchó. Acabas conmigo, no sabes de antemano. Estoy en la tenumba, a punto de morir. Mi pecho no resiste, la vida se me acaba. Me quedo solo y triste mirándote partir. Música Música Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen donos héroes Y tus boquitas del color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueñas te me antojas Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hicieran cariñito Con que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Tienes delirio tu color Cuando te fuiste corazón Cuando te fuiste corazón Mis pobres ojos no pueden ver si han lastimado Con el llanto porque te fuiste Bien de mi vida no ves que sufre este pobre corazón Que hermoso fuera que estuvieras tú conmigo Verme en tus ojos y decirte lo que siento Que hermoso fuera tener tu cuerpo Unido al mío y entregarte el corazón Si tú supieras vida mía cuánto te quiero Te extraño tanto que no puedo estar sin ti Una tristeza diariamente me acompaña Solo tú puedes calmar mi llanto y hacerme tan feliz Que hermoso fuera que estuvieras tú conmigo Verme en tus ojos y decirte lo que siento Que hermoso fuera tener tu cuerpo Unido al mío y entregarte el corazón Si tú supieras vida mía cuánto te quiero Te extraño tanto que no puedo estar sin ti Una tristeza diariamente me acompaña Solo tú puedes calmar mi llanto y hacerme tan feliz 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 De la ciénaga de arriba Del estado de guerrero La gente muy precavida Y lo digo por entero, en esa tierra escondida, vive un hombre verdadero. Gasta dinero a montones, no presume lo que tiene, le gustan las emociones, y lo que habla lo sostiene. Él es como los halcones, en la altura se mantiene. De los gallos de guerrero, fin estampa y despolón, cargapacas de dinero, y mujeres de a montón, por México y extranjeros, anden un troco con honor. Y un saludo para toda la raza mañosa, de la ciega de arriba, compa Carlito. Carlos Sánchez se la pasa, disfrutando de la vida. En una avalancha azul, Toda computarizada, se la rifa a tu porto, y ninguno lo apantalla, junto con el compa Gus, el de la troca blindada. Carlos trae la medicina, para el que se sienta malo, No me gustan las madrinas, y con la ley nunca jalo, mucho menos con gallinas, porque me cagan el palo. El mercado americano, lo pusieron en subasta, de este suelo michoacano, les llevo la charamasca. Carlos Sánchez, soy paisano, si algo quieren ahí me marcan. Carlos Sánchez, soy paisano, si algo quieren ahí me marcan. ¿A quién le dan pan que llores? Dice un dicho conocido. Carlos Sánchez, soy paisano, si algo quieren ahí me marcan. No sé ni quién lo protege, de nada mal parecido, es más asturio que un zorro, ya se ha ganado un corrido. Dalas, Tejal, donde vive, tierra que le ha dado tanto. Dinero gana montones, no sé ni cómo ni cuándo, el chiquis pa' sus amigos, nació curado de espanto. El de niño ya pensaba, un día cambiar de vida. Si Dios le dio un gran cerebro, no hay nada que se lo impida. No sé cómo le hizo el chiquis, pero ya anda muy arriba. Qué sube y del cuarenta y cinco, correr como le fascina. ¡Mu melhuete, que sí está hoy! Sí. Estoy consigo y de mi padre la mente, Mua doida, te hacía así. Por ahí lo miran en Dalas, de Norte y Sur Carolina Una noche está en Atlanta y amanece en la Florida Movido al ciento por ciento, así como les platico Le gusta gastar dinero, se divierte a lo bonito Y a donde quiera que vaya, va con su cuñado Nico Se dan los lujos que quiere, hoy dile como quería A un par lo tumba una terza, por ahí alguien lo diría A este par no hay tumbado, ni siquiera una quintilla No se me aguiten compitas, mañana estoy de regreso No se me asusten culebras, yo soy quien les parte el queso Le manda un saludo el chiquis, sigan trabajando recio Música Música Dicen que lo grande es grande, eso todos lo sabemos Música Aves de fino plumaje, muy pocas veces vemos Le llaman el avestruz, la raza que lo queremos Aunque a ninguno le guste, a la vez tú se respetan Música A todos los habladores, les digo la mera neta No les gustan los bojones, tampoco los lenguas sueltan Música El trabajo es peligroso, pero si deja dinero Música Tienes que ser muy astuto, cuando llevas los entregos Música Yo soy como el avestruz, estoy sobrado de huevo Música Y un saludo al compa Mundo García, llame el espíritu compadre Música Yo trabajo a mi manera, en los gales prohibidos Música Música Y sé como corre el agua, en esto me la he vivido Música El puerto que tú eres cerrado, que más que lo dejen vivo Música Música Luchando como los hombres, logró subir poco a poco Música Lo ven con su hermano Tavo, en Maca y con Toño Soto Música También con Tomás Osorio, y su compadre Rodolfo Música Tener dinero a montones, eso es lo que siempre quise Música Me doy la vida que quiero, miro a mis padres felices Gobierno de Atlanta, Georgia, ya les pise las narices Música Música Espíritu y tepehuaje, botecillo no se queda Música Paso ancho y salta Gertrudis, el avestruz se pasea Música Quieren saber su nombre, se los dejo de tarea Música Música El polvo y la marihuana, son los negocios que tengo Música Música Que en mi trocona del año, me diga que alegre paseo Trae motor alterado, por si me sigue el gobierno Música Música Tomando pura bucana, y escuchando mis corridos Música Traigo mis dos metralletas, también dos cuernos de chivo Música Para el que se me atraviese, ropito de mi camino Música Que chula se ven las vacas, cuando ya me están pagando Música Música Con puro billete verde, de dinero americano Música Puro cuerito de rana, los griegos me están mandando Música Música Y un saludo, a Don Palazaro Moreno Música Tengo mis tres avionetas, no más para mi servicio Música Para transportar la droga, a los Música 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 Voy a seguirla llevando Música Exportando polvo pino, pura caspita del diablo Música 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 Este negocio es prohibido, hay que entenderlo mi amigo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 AudioJungle 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 AudioJungle